Porque en pleno 2021, la riqueza natural de nuestro país sigue siendo explotada, robada, dañada y contaminada. Como en el pasado, quienes hoy gobiernan siguen pensando que el progreso se construye destruyendo al medio ambiente. Proponemos un nuevo trato por la naturaleza. Porque si queremos futuro, debemos unirnos como país para combatir la emergencia climática, reconocer los derechos de la naturaleza, dejar de contaminar ríos, lagos y océanos, proteger las áreas naturales y los animales que viven en ella.